en pleno centro de la ciudad y a plena luz del día un nuevo asalto se registró y dejó como resultado un hombre herido de bala el mismo que habría intentado defenderse del feroz ataque pero al parecer esta acción terminó colmando la paciencia de su verdugo quien jala el gatillo de una pistola y ataca a su víctima cuando trataba de buscar al dueño de casa en las grabaciones registradas por las cámaras de seguridad de un inmueble ubicado en la novena cuadra del girón raimondi en el distrito de callería se puede visualizar que la víctima desciende su automóvil de color blanco e intenta advertir a alguien de su presencia sin embargo el agraviado nunca se imaginaba que todos sus movimientos y estaban siendo marcados por los zampones armados e incluso uno de los sujetos vestido con gorra pantalón jean y camisa de color azul tras apoderarse de su objetivo corre hasta la motocicleta que hace su aparición lentamente para treparse al vehículo y finalmente escapar raudamente sin que nadie lo detenga el herido fue evacuado de emergencia al hospital regional de pucalpa donde fue identificado como pedro rubén figuero amarrufo de 63 años los agentes de la policía llegaron hasta el mencionado lugar para recabar todas las evidencias para poder dar con la ubicación de los dos criminales que andan sueltos se conoció que el herido recibió un disparo en la mandíbula y viene recibiendo atención médica especializada